Bienvenidos a Wars al Minuto, yo soy Elmo y este es el resumen del quinto día del Play-In. Movistar R7 se despide del certamen luego de caer contra Pain Gaming por 2 a 1 con el primer juego dominado por el arcoiris y el segundo por los brasileños. Todo se definió en una intensa última partida que al final se quedó Pain gracias al trabajo de Carioca, Dinkedo y Titán. Por otra parte, PSG Talon no tuvo piedad y con un betty inspirado aplastó a 100 Tips por un 2 a 0. Este jueves empieza el sistema suizo con 8 partidos que no te debes perder. Recuerda visitar la página oficial de Loli Sports para conocer los horarios en tu zona. Y eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna novedad. Yo soy Elmo y nos vemos en Wars. ¡Gracias!